La verdad que fue un lindo gesto para mí y para ellos también, a ellos los alegro mucho. Es un chico que salió un video hace un tiempo encordando una raqueta con la mano y con mi encordador allá en Barcelona dijimos de donarle una máquina de encordador que tenía mía y era muy antigua, que a mí ya no me servía. Entonces, bueno, se la donamos, la enviamos por un correo y le llegó y cuando le llegó fue todo alegría desde entonces. Así que nada, muy contento por ello y seguramente la van a amortizar muy bien. Aparte que encordaban con la mano, lo hacían con una especie de árbol, ¿no? Con unas tiras de árbol. Sí, sí, bueno, la verdad que se la había rebuscado muy bien porque si a mí me decías que yo encuerde con la mano, yo hubiese tirado con la mano y no le hubiese dado la suficiente tensión. Él se ve que probó millones de técnicas y se ve que era la mejor esa, agarra un palo con un cubre grip que le ponemos nosotros a la raqueta y para que no se resbale la cuerda y le dé la tensión que me imagino que le hubiera. Muy ingenioso, ¿no? Sí, muy, muy, muy. Seguramente me imagino que habrá probado muchas opciones y la verdad que se lo veía, bueno, con mucha pasión y que lo hacía encantado, que no le costaba mucho hacerlo. Pero, obviamente, seguramente perdía mucho tiempo en hacerlo, entonces el tiempo que perdía ahí lo perdía en la cancha de tenis. Y, bueno, tuvimos esta iniciativa con Xavi Colomina, que es mi encordador, y, bueno, por suerte salió todo bien, le llegó y ya el entrenador Cristian, que es el entrenador del chico, la verdad que me habla semana tras semana agradeciéndome y diciéndome que la están usando muy bien y, bueno, que le sirvió muchísimo. Bien, ahora hablamos de tu futuro inmediato, que tiene que ver con el tenis, ¿qué torneos hay importantes? ¿Cómo estás en el ranking? Bueno, en el ranking estoy 277 del ATP y ahora, bueno, casualmente vengo acá, pasé un día por acá porque voy a jugar la clasificación ahí en el ATP de Córdoba, que, bueno, la verdad que es un gran torneo, es la primera vez en la historia que se hace y, bueno, tener dos torneos, uno en Córdoba y uno en Buenos Aires, desde el nivel del ATP, la verdad que para Argentina es espectacular, no sé si alguna vez se habrá dado, creo que no, sobre todo para los chicos que vayan a verlo, el sábado y domingo es entrada gratuita, así que el que se pueda acercar va a haber mucho nivel de tenis, va a haber muy grandes jugadores y seguramente van a ser unos muy lindos días. Particularmente en mi caso yo juego Córdoba y después me voy para Asia, me voy dos semanas a Bangkok, una a Japón y dos en China. Gracias. Gracias.